Muy buenas. Hola, don Carlos, buenas noches. ¿Cómo estás? Estamos, que no es poco. Suspendido, sabes que suspendido por decir, fíjate qué vergüenza en España, quitar la bandera de España. Pero bueno, he presentado un contencioso administrativo por derechos fundamentales. Ha dado cinco días el contencioso a la administración que haga alegaciones, con lo cual espero en breve estar trabajando. A ver, explícame eso. O sea, el nuevo expediente con el cual te retiran o te amenazan con retirarte empleo y sueldo, ¿es por...? Decir, fíjate qué vergüenza en España quitar la bandera de España. La instructora dijo que eran 30 días, el director de la policía, político del PSOE, me ha puesto 60 y es en lo que estoy ahora mismo y del lunes pasado, Carlos. O sea, ¿y qué se supone que tenías que decir? Ole tus narices, qué maravilla que quiten una bandera de España, ¿o qué es lo que tenías que decir? Ya te digo que es vergonzoso que en el expediente mientan, falten a la verdad, manipulen y digan cosas que no son ciertas. Y ahora el juez de lo contencioso espero que en breve le diga lo que son las cosas. No se puede ser tan sectario porque el de arriba diga lo que ha dicho, Carlos. Me han denostado a mí por decir lo que tú acabas de decir. Fíjate qué vergüenza en España quitar la bandera de España. Ya digo, y esperemos que el magistrado del contencioso administrativo de Madrid me dé la razón en breve. Así que eso es lo que tenemos. Claro, Alfredo, para que la gente lo sepa, tú tienes un cargo de representación sindical. Correcto. Y tú no puedes decir que un símbolo nacional tiene que permanecer como símbolo nacional. Parece que no, Carlos, ya lo ves. O sea, se han pasado por el forro el cargo sindical, el cargo de portavoz sindical y la libertad de expresión que tanto denosta esta gente, que tanto reclama, que tanto pide, para ellos sí, pero para mí en este caso, por ser Alfredo Perdiguero, parece que no, Carlos. O sea, que si eres un policía que te juegas el pellejo por cuatro duros para defender derechos y libertades de todos los españoles, no tienes la libertad de expresión que tiene Pablo Hasel cuando dice que a un señor como Pachi López lo que le tiene que ocurrir es que le revienten el coche o que a un señor como José Bono lo que hay que hacer es estamparle un piol en la cabeza. Digo, me ha quedado, lo he explicado bien, ¿no? Perfectamente, vamos, como siempre. Pues vivimos en un país maravilloso, ¿eh? Pero bueno. Ya, pues. Alfredo, ¿qué quieres que te diga? Bueno, vamos a centrarnos en lo que teníamos. Un día tendremos que hacer una especie de monográfico de cómo ha sido tu carrera policial. Lo digo porque debes haber batido el récord de expedientes por decir las verdades del barquero, pero bueno. Tengo. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué ocurrió ayer Madrid por la noche con estos a los cuales la libertad de expresión les permite arrancar a doquines, no sé si masticarlos y escupirlos, pero desde luego lanzárselos a los demás, sí? Fíjate, Carlos, es lo que siempre he dicho, he defendido y sabes. Cuando nos dejan hacer nuestro trabajo, no pasa nada o se resuelve el tema en cinco minutos. Arrancó la manifestación de Atocha, entró en el paseo del Prado. En ese momento, las unidades de intervención policial, 17 grupos, que hacía mucho tiempo que no se concentraba tantos antidisturbios para un acto en Madrid, pues 17 grupos bloquearon desde el paseo del Prado hasta un poco más arriba a este grupo de 400, 500 manifestantes, se acabó el problema. Se identificó a varios de ellos, para evidentemente, iban todos embozados, iban muchos con tal, se miró lo que llevaban las mochilas, se identificó a varios de ellos, para evidentemente si había incidentes puntuales, saber quiénes eran, y mano de santo, Carlos, no pasó nada, gracias al trabajo policial realizado durante la noche de ayer. Pues fíjate, hemos puesto antes el corte de Pablo Iglesias que decía que él se enorgullecía, que es que se emocionaba, el señor se emocionaba, este señor, el comunista se emocionaba, cuando veía cómo pateaban a un policía, la verdad que yo, te tengo que reconocer, Alfredo, que yo no es que me emocione, es que me siento reivindicado en lo que es un Estado de Derecho, en lo que es un país, cuando veo que se os deja trabajar y cuando veo que se os permite defenderos, a mí me hacen mucha gracia estas tesis que dicen, no, sale la policía, los antidisturbios, tienen que esperar hasta el último momento, no, un policía no tiene que esperar hasta ningún último momento, sale para defender cualquier escaparate, cualquier alcantarilla, cualquier adoquín, cualquier banco, cualquier papelera, porque todo eso lo pagamos entre todos los españoles, por tanto, tenéis que tener la capacidad, y tenéis que tener la fuerza, y tenéis que tener la utilización legítima de esa fuerza para defender cada uno de esos elementos, y si alguien se pasa, tenéis que tener la capacidad de actuar para convencerle, con el uso legítimo de la fuerza, de que haría mejor estando en su casa, y si además con eso evitamos que se os toque a vosotros, que formáis parte, por supuestísimo y destacadísima de España, pues resulta que mejor que mejor, porque no llego a entender por qué vosotros tenéis que estar permanentemente viendo cómo se suman elementos violentos, cómo se suman mientras lanzan adoquines, mientras os amenazan, mientras os tiran, bengalas y cualquier tipo de cuestión que os puede provocar un daño, y tenéis que esperar hasta el último momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo he resumido perfectamente, Carlos, y agradecerte además que seas de los más beligerantes y de los que más defienden las actuaciones policiales en este Estado de Derecho que tenemos en este país. Pero fíjate, la brigada de información, o sea, los grupos, se pusieron tantos grupos, incluso de fuera de Madrid, Valencia, Valladolid, Sevilla, vinieron a reforzar a la UIP de Madrid, porque evidentemente la brigada de información había dicho que venían hasta 30 grupos antifascistas o agrupados en la unidad antirrepresiva de Madrid para, evidentemente, reventar Madrid. Es decir, la brigada de información ya aventuró y avisó de que venían a reventar Madrid. Por tanto, enhorabuena a los compañeros de UIP que sin ningún grado de violencia, sin ninguna carga y sin ninguna libertad, ningún recorte de libertad de derechos fundamentales, han concluido una manifestación presumiblemente violenta y que, casualmente, todos los grupos que participaban, como bien sabes tú, Carlos, en esta manifestación, revientan sistemáticamente todas las manifestaciones a las cuales asisten. Por tanto, lo vuelvo a decir, aunque sea repetitivo, enhorabuena a los compañeros de la Unidad de Intervención Policial por el buen trabajo realizado ayer y ojalá todos los políticos, delegados del Gobierno y su delegado del Gobierno tomase nota de lo que pasó ayer para que, de un plumazo a los violentos, se les controle y se deje o no se permita que cometan ningún acto violento. Lo que quiere decir, Alfredo, que cuando se puso en peligro a las fuerzas y cuerpos de seguridad en Cataluña, especialmente a los Mossos, se les puso en peligro sabedores de que se estaba poniendo en peligro a los agentes. Evidente. Tú sabes, como bien saben los espectadores, señor Marlaska, ministro de Interior, no permitió que entraran los compañeros de Guardia Civil que estaban en las afueras de Barcelona dentro de la ciudad y nos dejaron vendidos. Por ello se ha imputado el director de la policía por dejarnos vendidos en Barcelona sin material antidisturbios. Como tú bien dices. Es más, Carlos, te pongo el ejemplo de hace pocos días. Cuando el miércoles pasó lo de la semana del Hasel, pasó el miércoles en Madrid con 35 policías heridos y 21 detenidos, hubo grupos de UPR que se les dejaron aislados y vendidos a la mano de Dios porque UPR no está para hacerlo en público, sí para colaborar con UIP, pero el operativo se montó mal y al final pasó lo que pasó y vimos las imágenes que vimos. Ayer no pasó eso. Por tanto, vuelvo a repetir, es un claro ejemplo para todos los mandos, todos los cargos políticos, responsables de delegaciones o subdelegaciones de gobierno que aprendan del operativo que se montó ayer para actuar contra los violentos. Tienes el ejemplo, Carlos, en Barcelona. Casi tres semanas de movilizaciones con falta de efectivos, con poca fuerza policial y sin dejarles intervenir o sin poder intervenir a costa de los operativos que había. Ya digo, Barcelona es una cosa, Madrid es otra. Y desde luego hemos creado un claro ejemplo contra los violentos. Ayer nos decían fascistas a nosotros, fíjate, nos decían violentos, nos llamaban barbaridades y los compañeros aguantaron estoicamente a pie del cañón para que no pasara nada. Ya digo que yo me enorgullezco una vez más de ser policía y de ayer que se hiciese que se respetase el Estado de Derecho sin, y repito, sin, sin que ningún derecho fundamental de ningún ciudadano se quitase o descenase y sin utilizar nada de violencia para que no pasara nada. Por tanto, un día más, enhorabuena a los compañeros de UIP. Bueno, Alfredo, ahora lo que voy a hacer que es un comentario, como lo último que quiero, es meterte en otro follón. Si tú ves que no te conviene, según acabo haces pii y se acabó la historia, ¿vale? Porque a mí, claro, me surgen dos pensamientos en estos momentos. Uno, para que tú actúes con la deslealtad con respecto a la policía que actúa este gobierno, de ser capaz de poner en peligro a un solo agente, con tal de no desafiar tus alianzas de votos, es que eres un ruin, un mezquino de tal calado que no te merecerías ni la más mínima representatividad. Comentario número uno. Y comentario número dos, y este caso ya es una insinuación, qué casualidad que en Madrid, cuando están cerca unas elecciones y el candidato de Pedro Sánchez, Ángel Gabilondo, va de mosquita a muerte, de yo soy el moderado, qué casualidad que en ese momento es cuando se le da la capacidad a la policía de hacer el trabajo que sabe hacer perfectamente. Qué casualidad, qué casualidad y qué vergüenza, qué asquerosa vergüenza, porque mientras, cuando no se le deja a la policía poder defenderse, lo que se hace es exponer a cada agente a posibilidad de lesiones o incluso de perder la vida. Qué vergüenza. Si quieres hacer un comentario, hazlo, si te meto en un follón, ya sabes, pi y se acabó. Todo claro, Carlos, te vuelvo a repetir, el miércoles de la condena de Hasel, 35 policías heridos, ayer, cero, pero el operativo policial, yo creo que sobran las palabras, lo que acabas de decir, creo que llevas toda la razón del mundo mundial y debería ser que no hubiera incidencias políticas en órdenes policiales contra grupos violentos. Eso debería todo el mundo tenerlo claro, sean de extrema derecha, de extrema izquierda o de lo que sea. Y te diré, para una vez más, que los espectadores tengan claro las cosas. Los compañeros de la Brigada de Información me dicen que cuando un grupo de extrema derecha radical se convoca a cualquier acto, suelen asistir 100 o 200. Cuando un grupo de extrema izquierda o 30 como el de ayer, convocan, suelen ir 3 o 4.000 personas. La diferencia entre lo que el señor Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista, denuncia en el Congreso de los Diputados es que están incrementándose la acción del grupo de extrema derecha. Es un mezquino y un mentiroso que pregunte cuántas agresiones ha habido de extrema izquierda y cuántas extrema derecha. Y a lo mejor nos bajamos de la burra a un comunista más como es él. Alfredo, un abrazo muy fuerte. De vuelta, Carlos, como siempre. Y muchas gracias una vez más. Y muchísimo ánimo, Alfredo. Bueno, pues es el testimonio de una persona que lleva años y años defendiendo...